Desde la cumbia enseñamos de capa a todos aquellos que vienen con su esposa a bailar esa noche Piel De azúcar Las camaradas son demoniadas Cumbia Que bonita cumbia Producción de Nismar Ahí va tu tema Niños de Aguama Diego Vaz Jorge El Sabor Alcón RCA Zun Siempre con el Papá Monsai, gracias Se llama Piel de Azúcar Todo mundo a bailar Tema nuevo, disco nuevo Tema de estreno Ya lo dijimos niños Caguama, Diego Hay Jorge Un niño ríe Un niño llora Uno, dos y tres horas de decisión Más perrón a los reyes del dibujo Vinches canto toda la banda Angelitos de la doce Isma y su amorcito May Ahora sí Ahora sí Un niño ríe, un niño llora Todo el barrio de Aguama presente El famoso Gumaro Gumaro Suárez Sí, 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 sí Pero hoy están presente El famoso Mix Siempre, siempre con Ponce de Corazón San Lorenzo y Amel Toda la bandota Angelitos de la doce El famoso Temo Isma Alonso Cargue Carlos La famosa Arely Cotidiana Llenito del sabor Angelitos sonideros Es el halo Club de San Parado Latino El famoso Guizar El Zucker Qué bonito Manuel, qué bonito Una flor Una rosa pamenilla más hermosa Lupita, te amo, del famoso Temo Angelitos de la doce Cuaros Venga el sabor Manuel Venga el sabor Manuel Para mis pequeñitos Mirpecita Yaeli Mis gemelitos uno Y del dos El papi Cremenísimo Rome Club de Adolescentes Y su sonido sensación Yaeli San Lorenzo y Amel Los simuladores El famoso Alexi Amor y ser Toda la Pequeñomanía Las cámaras Yaeli La más envidiana La más cotizada Tremendiza descarga latina Rumbo a celar Siempre con sido Monser de corazón Diablito Slug Diablito Slug O gordón de Cianita ¡Alla! La más cotizada Tremendiza descarga latina Un saludo para el famoso Isma Y su amorcito Mari Inalcanzables angelitos de la doce No te puedo regalar cinco paletas Pero te agarro cinco letras Mari te amo De parte del famoso Isma Y el repentinoibe Nos baila R-S-A Mi amorcito Y todos los que faltaron R-S-A Fajatelitos, angelitos de la 12 Ese caguago, el Diego siempre, siempre ¡Qué bonita rola, Manuel! ¡Qué bonita rola! Ese saludo ya lo dijimos, sí, 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 sí Andresito, mandame un saludo para ese Es por locos El Miki, el Pepe No mames, escribes en chino, compadre Con una ocasión más perrona Niños Caguama Es famoso Diego y San Jorge ¡Fajatel Bebé!